¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Es jueves 2 de abril y estas son las noticias. Tlaxcala registra un nuevo caso positivo de COVID-19. A la fecha suman 5 los confirmados. Ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, llaman medios de comunicación en Tlaxcala a quedarse en casa. Las playas del país estarán cerradas para evitar la propagación del coronavirus. Por favor, no haga planes para salir en estos próximos días. En los deportes, la UEFA pospone Champions, Europa League y eliminatorias mundialistas hasta nuevo aviso. En información nacional, crisis transitoria, saldremos pronto, afirma el presidente López Obrador. Y en el mundo, Wuhan teme regresar a las calles tras confinamiento por coronavirus. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con un minuto, 28 grados la temperatura en Tlaxcala, capital. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida. Le invito a que se quede, a que nos acompañe con la información más reciente, actualizada e importante de Tlaxcala, México y el mundo. Saludo a quienes nos ven por Tlaxcala Televisión o nos van escuchando a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Ya están a sus órdenes nuestras redes sociales, nuestra página en Facebook para que nos siga de forma simultánea. Es Sistema de Noticias Tlaxcala y con mucho gusto estamos para saludarle. Antes de ir a las noticias, saludo a la maestra Miroslava Amador, quien es intérprete en lengua de señas y quien nos va a acompañar esta tarde en la segunda emisión de Ahora Noticias. Vámonos, vámonos a la información. ¿Qué le parece? El gobernador Marco Mena dio a conocer ayer por la noche que se confirmó un nuevo caso de COVID-19 en Tlaxcala. A la fecha suman ya cinco confirmados. El gobernador Marco Mena dio a conocer a través de sus redes sociales que se confirmó un nuevo caso de COVID-19 en la entidad. El gobernador Mena informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala le notificó el nuevo caso una vez que se practicaron las pruebas correspondientes. Marco Mena detalló que al momento de las pruebas realizadas en el estado, de 175 casos sospechosos, 120 han sido negativos, mientras que cinco han resultado positivos. En sus cuentas de Twitter y Facebook, Marco Mena publicó. Informó que Tlaxcala nos ha comunicado de un nuevo caso positivo de COVID-19. Al momento de las pruebas realizadas en el estado, de 175 casos sospechosos, 120 han sido negativos y cinco positivos. 50 más están en proceso pendientes de resultado. Hashtag quédate en casa. Con este nuevo caso, en Tlaxcala se eleva a 5 el número de personas confirmadas con COVID-19. De acuerdo con los protocolos de la Secretaría de Salud del estado, se identificará los contactos directos del nuevo caso para realizar las pruebas y estudios correspondientes. Adán Morales, Ahora Noticias. Periodistas, conductores, locutores y reporteros gráficos de 20 medios de comunicación en la entidad exhortan a la sociedad tlaxcalteca a respetar el distanciamiento social y el aislamiento voluntario con el fin de evitar contagios de COVID-19. Lo anterior como parte de la campaña ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! En el cual directivos, periodistas, conductores, locutores y reporteros gráficos de 20 medios de comunicación unen voluntades para que los tlaxcaltecas cumplan con el aislamiento social. En esta producción de Tlaxcala Televisión, la conductora de Buenas Tardes Tlaxcala, Karina Pérez y los periodistas Jaime Sochitotol de ABC Tlaxcala, Moisés Morales de El Sol de Tlaxcala, Giovanna Moreno de Síntesis, Alex Gómez de Monitor Tlaxcala, Martín Rodríguez de martinrodríguezhernández.com y Arturo Tecuatrol de Tlaxcala Online hacen énfasis en la amenaza que representa el COVID-19. Destacan que en Tlaxcala las autoridades aplicaron medidas preventivas de manera anticipada, como la suspensión de actividades en escuelas, museos, así como en trámites y programas públicos. Sin embargo, hay quienes continúan con su vida normal, lo que pone en riesgo a todos. Por ello, Emanuel Flores de Esimagen, Javier Quiñones de Código Tlaxcala, Jorge Lezama de Pincel de Luz, Judit Soriano de Agenda Tlaxcala, Gerardo Santillán de Línea de Contraste y Eduardo Ávila de La Polilla Tlaxcala, hacen hincapié en que lo mejor es evitar salir a la calle, pues de enfermar cada uno dependerá de su propio sistema inmunológico para recuperarse. Subrayan que el distanciamiento social y el aislamiento voluntario son las medidas más eficaces para romper la cadena de contagio. Recomiendan planear bien las necesidades para realizarlas en una sola salida, evitar lugares concurridos, mantener la sana distancia y en caso de utilizar transporte público, usar gel antibacterial al abordar y descender. En el mismo promocional, Iliana Cervantes de Estilo Tlax, Rubén Hernández de Cuadratín, Roberto Nava de Ahora Infórmate, mencionan que al llegar a casa debemos lavar con agua y jabón las manos y desinfectar lo que tocamos. Para llevar a la reflexión, Alejandra Franco de Radio Altiplano, David Dan de Nexos TXT, Oscar Olvera de Revista Líder y Susan Munguía de Ahora Noticias. Piden tomar en serio la pandemia que ha provocado sufrimiento en el mundo y dan el mensaje esperanzador de que colaborando juntos superaremos la contingencia. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Dos de la tarde con seis minutos y precisamente vamos, vamos a presentarle dicho spot de la campaña. La salud es nuestro tesoro más preciado y hoy está amenazado por el COVID-19. Esta es una pandemia real y para protegernos debemos restringir algunas actividades. En Tlaxcala se pusieron en marcha medidas preventivas de manera anticipada. Y estas se fortalecieron cuando México entró a la fase 2 de la contingencia sanitaria. Se cerraron escuelas, museos, se detuvieron trámites y se pospusieron actividades y programas públicos. Sin embargo, hay quienes han seguido con su vida normal y eso nos pone en riesgo a los demás. Tómatelo en serio. Este virus es nuevo. Científicos trabajan para desarrollar vacunas y tratamientos. Mientras tanto, de contraerlo, dependemos solo de la fortaleza de nuestro sistema inmunológico para recuperarnos. Por eso, si tus actividades lo permiten, quédate en casa. Así de sencillo contribuyes a romper la cadena de contagio. El distanciamiento social o el aislamiento voluntario es la medida más eficaz. Planea bien todos tus pendientes para que puedas resolverlos en una sola salida. Evita asistir a lugares concurridos y mantén al menos un metro y medio de distancia con cada persona. Si usas transporte público, aplícate gel antibacterial antes y después de abordarlo. También hazlo si estás en contacto con objetos de uso común en la calle. Y en cuanto puedas, lávate las manos con agua y jabón. Al volver a casa, desinfecta lo que tocas. Recuerda que el virus sobrevive días en diversas superficies. El mundo sufre por esta pandemia. Estamos a tiempo de contener sus efectos. Tómatelo en serio. Participa, cumple con todas las indicaciones de las autoridades. No es momento de hacer fiestas o salir de paseo. Cuidándote tú, cuidas a tu familia y nos cuidas a todos. Verás que colaborando juntos superaremos la contingencia. Tómatelo en serio y por favor, quédate en casa. Vamos a la información nacional. De esta crisis transitoria saldremos pronto, es lo que dice el presidente López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es transitoria la crisis de salud desencadenada por el coronavirus y la económica a nivel mundial. Esto significa que vamos a salir pronto, que no es una debacle, que son más nuestras fortalezas que nuestras debilidades, expresó el mandatario federal. En su conferencia de prensa agradeció al pueblo de México por cumplir las medidas sanitarias para evitar más contagios. Llamó a seguir cumpliendo la restricción de movilidad y quedarse en sus casas. Ante el cierre de establecimientos con actividades no esenciales por la emergencia sanitaria en el país, las autoridades de la Secretaría de Salud señalaron que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las empresas están obligadas a pagar el sueldo a sus trabajadores durante este mes de contingencia. Gerardo Ruiz Esparza, quien fuera secretario de Comunicaciones y Transportes en la pasada Administración Federal, falleció la tarde de este miércoles en la Ciudad de México. El exfuncionario de 70 años de edad ingresó el lunes pasado al Centro Médico ABC Observatorio por un derrame cerebral. El gobierno federal endureció el mensaje contra los empresarios que intenten bajar los salarios o despedir a sus empleados debido a las medidas de confinamiento por la emergencia sanitaria del COVID-19. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, advirtió que no hay sustento legal para pagar el salario mínimo a los trabajadores y que al contrario debe respetarse su salario íntegro. Además, el Ejecutivo alista una reforma a la Ley Federal del Trabajo para evitar algún vacío legal que abra la puerta para justificar el pago del salario mínimo por un mes. Dos de la tarde con diez minutos y ponga usted mucha atención. Las playas del país permanecerán cerradas por la emergencia sanitaria del COVID-19. Ante esto, le pedimos no haga planes. Por favor, quédese en casa. Después de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país por el COVID-19, el gobierno federal determinó suspender el turismo en todas las playas y centros vacacionales del país como medida para evitar la propagación del virus en espacios públicos. Las autoridades señalan que la suspensión de playas se realiza con base a la sana distancia ante la concentración masiva de personas. Antes de decretarse la emergencia nacional, algunos estados comenzaron a tomar medidas para tratar de mitigar los contagios como Oaxaca, Tamaulipas, Sonora y Guerrero. En este último, la disposición entra en vigor este jueves 2 y hasta el 30 de abril del presente año, aunque se aclara que en caso de que la pandemia exija la ampliación de este periodo, se hará del conocimiento público. Lo mismo sucederá en otros estados como Veracruz, cuyas playas son muy concurridas por las familias tlaxcaltecas durante la Semana Santa. Así que ya lo sabe, evite viajar a las playas, ya que permanecerán cerradas como medida preventiva. En tanto, dure la contingencia sanitaria por el coronavirus. Lo mejor es quedarse en casa. Recuerde que el aislamiento social es la mejor medida para evitar contagios. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias. Y durante este periodo de cuarentena, los padres de familia pueden fomentar en sus hijos nuevos aprendizajes. Veamos de qué se trata. La Secretaría de Educación Pública del Estado llama a padres de familia y tutores a mantener a sus hijos activos a través de actividades lúdicas que permitan a los niños continuar con aprendizajes dentro del núcleo familiar. Durante el periodo de contingencia por el COVID-19, es importante que los infantes y adolescentes empleen de manera productiva su tiempo a través de lecturas, juegos de mesa y bailes, además de sumarse a las tareas de limpieza y organización del hogar. Para evitar accidentes, se debe dejar fuera del alcance de los niños artículos de limpieza y medicamentos para reducir el riesgo de intoxicaciones. Estas recomendaciones buscan que las familias se protejan y contribuyan al cumplimiento del aislamiento social que establecieron autoridades federales y estatales ante la emergencia sanitaria por el coronavirus. En las siguientes plataformas www.aprende.edu.mx www.telesecundaria.cep.gov.mx y www.librosdetexto.cep.gov.mx los padres de familia o tutores pueden fomentar entre sus hijos nuevos aprendizajes mientras transcurre la contingencia. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Y justo por este aislamiento social que recomiendan autoridades de salud, artistas de la entidad fomentan la lectura a través del Internet. A fin de contribuir y mantener el aislamiento voluntario como medida para evitar la propagación del coronavirus, artistas se han unido para fomentar la lectura entre infantes y adultos. Para la narradora Renata Luna, la literatura une a las personas y ayuda a calmar síntomas de ansiedad, motivo por el cual participa en el proyecto Pandemia Literaria Virtual. Nos ha invitado a escritores, narradores, promotores de lectura, a crear videos pequeños donde contamos, donde narramos, donde leemos en voz alta cuentos, porque creemos que el lenguaje y el arte es una vía justo en este momento para ir sanando corazones, para apapachar corazones. En este momento que sabemos que hay un poquito de más ansiedad o estrés. Las lecturas estarán dirigidas a fortalecer el aprendizaje adquirido en las escuelas. También sabemos que hay una gran necesidad de seguir en este aprendizaje de la lectura. Así que Pandemia Literaria está siendo una primera etapa ahorita, compartiendo los cuentos. Una segunda etapa es ya darles a conocer actividades más específicas con estos cuentos para que sigan haciendo ejercicios de lecto, de escritura, de escritura creativa, de oralidad en casa. Durante el periodo de aislamiento, los interesados podrán disfrutar de las páginas de estos contenidos en las páginas de Facebook, GIO, Jornadas Itinerantes Internacionales de Oralidad y Renata Luna Cuentacuentos. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Dos de la tarde con 18 minutos. A continuación le presento las breves de la seguridad en Tlaxcala. La Secretaría de Seguridad Ciudadana a través del personal de Grupo de Combate al Robo de Vehículos y Transporte detuvo esta semana sobre la autopista Puebla Tlaxcala a un masculino quien transitaba en un vehículo robado. Los hechos se llevaron a cabo cuando los elementos estatales que se encontraban realizando acciones inherentes para brindar seguridad y vigilancia detectaron sobre la autopista en mención con dirección a Tlaxcala un vehículo Kia tipo Rio y percatándose el conductor de la presencia policial intentó retirarse a exceso de velocidad. Siendo un comportamiento reticente hacia la autoridad, los elementos procedieron a detener al conductor para realizar una indagación encontrando mediante una inspección preventiva en el interior del vehículo una caja con una fuerte cantidad de dinero en moneda extranjera, tres equipos celulares y otros objetos. Asimismo, entre su ropa del sujeto detectaron dinero en efectivo en moneda nacional sin acreditar con algún documento la posesión legítima. Por lo que siendo un hecho constitutivo de delito, el masculino identificado como Alfonso N. de 35 años de edad, el vehículo, el dinero, así como todos los objetos asegurados, fueron puestos a disposición ante la autoridad competente para continuar con los procedimientos legales correspondientes. El trabajo de campo, así como las diligencias practicadas de manera puntual, permitieron a oficiales de la Policía de Investigación adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Franco N. por el delito de robo calificado. Los hechos que derivaron en el mandamiento judicial ocurrieron cuando la víctima dejó estacionada una motocicleta marca Itálica color verde en la calle Emiliano Carranza en el municipio de Apisarco, donde ahora después fue robada. Por este hecho, la víctima interpuso la denuncia correspondiente ante la gente del Ministerio Público, con la cual policías de investigación realizaron las indagatorias pertinentes que le permitieron conocer la identidad del ahora imputado. Mediante perifoneo se invita a la ciudadanía en general a reforzar las medidas sanitarias a fin de evitar cadena de contagios. La Secretaría de Seguridad Ciudadana se suma a las medidas de prevención implementadas por el Gobierno del Estado ante la contingencia por el COVID-19 en la entidad. Eduardo Oriente Hernández, Secretario de Seguridad Ciudadana, indicó que para reforzar las medidas que se aplican en Tlaxcala ante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, las diferentes direcciones y áreas operativas realizan perifoneos para reforzar el llamado a la población a permanecer en sus casas. Y durante esta contingencia por el coronavirus, los centros educativos en la entidad permanecerán bajo vigilancia. Así lo informó el Secretario de Educación Pública del Estado, Florentino Domínguez Ordóñez. El Secretario de Educación Pública del Estado, Florentino Domínguez Ordóñez, destacó la estrecha coordinación que existe con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para garantizar el resguardo de los planteles educativos en la entidad durante el periodo de la contingencia sanitaria por el COVID-19. El señor gobernador Marco Mena instruyó al Secretario de Seguridad Ciudadana y a esta secretaría para que hiciéramos sinergia juntos y se implementara un operativo para que las escuelas estén a buen resguardo, a que todos los valores que tenemos en los materiales en las escuelas prevalezcan y no suframos ningún robo en ninguna de ellas. Florentino Domínguez detalló que además de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las corporaciones municipales participan en la vigilancia de los centros educativos. El funcionario estatal pide a los padres de familia denunciar cualquier actividad sospechosa en las escuelas para evitar el robo de mobiliario o equipo de cómputo. Por otro lado, Domínguez Ortoñez resaltó que en el periodo de aislamiento social los padres de familia deben participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos en el hogar. Pudimos visualizar que en el caso de los alumnos de preescolar tienen más acompañamiento por los padres de familia que los niños de primaria y que los niños de secundaria. Es decir, los padres de familia del nivel de preescolar se involucran más con los aprendizajes de sus alumnos, va disminuyendo conforme son los de primaria y en menor intención están los padres de familia que van en secundaria. El secretario de Educación Florentino Domínguez recordó que con el apoyo del programa Aprende en Casa que se transmite a través del canal 10.1 de Televisión Abierta y en el sistema de cable Canal 9 Análogo y 10 Digital de Tlaxcala Televisión los estudiantes de preescolar y primaria podrán conocer contenidos de distintas materias de lunes a viernes en un horario de 9 a 12.55 horas Para Ahora Noticias Lorena Temolcín Por su parte el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala fortalece medidas de higiene en clínicas y hospitales por el COVID-19 La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala intensificó las medidas de higiene entre los derechohabientes a fin de prevenir contagios por el COVID-19 La coordinadora de gestión médica Lizeth Romero explicó que las personas al ingresar a cada unidad o clínica deben lavarse las manos y utilizar gel antibacterial para ello se adaptaron lavamanos Las entradas generalmente ya se cuenta con alcohol gel en la mayoría de los establecimientos en las unidades de medicina familiar ahorita se está implementando colocar lavamanos en los principales accesos de las unidades Lizeth Romero destacó la importancia que tiene lavado frecuente de manos para romper con la cadena de contagio del coronavirus Las personas que se acercan a la institución todas reciben de manera positiva el alcohol para poderse hacer higiene de manos El lavado de manos definitivamente barre con todas las bacterias que se pudieran tener en las manos por el uso cotidiano tomamos dinero agarramos cosas a veces tomamos barandales inclusive las medidas ya de cómo abrir las puertas de bajar de preferencia sin tomar barandales para evitar contaminar nuestras manos con algunas bacterias que pudieran estar en esos sitios Además del lavado de manos frecuente con agua y jabón se recomienda que las personas adopten las siguientes medidas cubrirse nariz y boca al estornudar o toser con el ángulo interior del brazo evitar el saludar de mano beso o abrazo la limpieza de superficies de uso común también es de suma importancia Para Ahora Noticias Lorena Temolzin Ahora vamos a lo más importante de la información internacional Autoridades sanitarias de China anunciaron que pese al próximo levantamiento del confinamiento para 11 millones de habitantes en la ciudad de Wuhan comunidades residenciales afirmaron tener miedo de regresar a las calles aunque la asesora nacional de salud Lilan Juan afirmó que el encierro que permaneció durante dos meses y medio daría fin el 8 de abril aún hay localidades cerradas y reportes de personas mayores de 65 años que no abandonarán sus hogares El primer ministro de Japón Shinzo Abe insistió en que no ha llegado el punto donde es necesario declarar el estado de emergencia para contener al coronavirus pese a recomendaciones del parlamento las autoridades locales y el ministerio de salud El presidente ruso Vladimir Putin firmó la ley para autorizar al gobierno introducir el estado de emergencia en el país luego de que el documento fuera aprobado por ambas cámaras legislativas y difundido este miércoles El ministerio de salud de Uganda informó sobre las donaciones de materiales de primera necesidad como jabón colchas sábanas y azúcar en el contexto de la pandemia por la nueva cepa de coronavirus que en ese país suma 44 contagios sin muertes La competencia a nivel de clubes más importante del mundo se tambalea y es que la UEFA ha decidido convocar a las 55 federaciones que la conforman para debatir este miércoles los pasos a seguir en las competencias afectadas por la pandemia del COVID-19 El presidente de la UEFA Alexander Seferin ha declarado que aún no se puede descartar ninguna posibilidad e incluso dejó entrever lo que pasaría en el peor de los casos Si no conseguimos tener éxito en el reinicio de las competencias esta temporada probablemente se perderá por completo No sabemos si se podrá jugar con público o no y si no hay alternativa será mejor dar por finalizados los torneos En caso de que este escenario se cumpla la Europa League en donde se está disputando la ronda de 16 equipos y la Champions League en donde también faltan por disputarse la mayoría de los octavos de final se quedarían inconclusos Esto dejaría por primera vez en la historia del torneo como desierto el puesto de campeón y sería hasta la temporada 2020-2021 cuando se reanudaría la competencia Será este miércoles primero de abril cuando se decida el futuro de la Champions el torneo de clubes que más pasiones mueven el mundo entero El curso propedeutico de entrenadores rumbo a juegos nacionales con ADE impartido en Tlaxcala será permanente pues se busca formar entrenadores de alto rendimiento así lo expresó Aarón Dávila Padilla encargado del curso para que puedan seguir para que puedan seguir ascendiendo hasta que puedan llegar a ser entrenadores de alto rendimiento con todas las bases y quizá lo más importante que estamos detectando es que en las categorías formativas es donde se necesita una especialización mayor por parte del entrenador Reiteró que este plan va encaminado a fortalecer el trabajo efectuado por los entrenadores a través de herramientas que brinden mejores conocimientos en el proceso de entrenamiento Surgió la necesidad de profesionalizar y brindarle a los entrenadores herramientas para mejorar los entrenamientos en sus chicos Hemos detectado el gran potencial que existe pero también hemos detectado algunas debilidades que son las que queremos empezar a atacar El objetivo es elevar el nivel de los entrenadores que se reflejen futuras competencias de los atletas Y aquí le presentamos algunas recomendaciones para que el aislamiento voluntario sea más llevadero para sus hijos Durante el periodo de contingencia por el COVID-19 las niñas y niños además de ser un grupo de riesgo para contraer el virus se convierten en un sector vulnerable al mantenerse por varios días encerrados en casa La cuarentena obligatoria les puede generar sentimientos de estrés y ansiedad al no poder salir ni mucho menos tener contacto con sus amigos Es por ello que se recomienda mantener un diálogo abierto con los infantes para ayudarlos a comprender de la mejor manera cómo enfrentar la situación y sobre todo cómo pueden participar para evitar exponerse a la pandemia La comunicación entre padres e hijos es de suma importancia Se recomienda alentarlos a que expresen lo que sienten sin minimizar sus opiniones Hay que explicarles que se trata de una situación de salud que se presenta en todo el mundo por lo que deben tomar conciencia y avisar de inmediato cuando experimenten algún síntoma como tos y resfriado Se recomienda no generar miedo al contrario deben tener seguridad para estar conscientes de la realidad y se sumen a las acciones de prevención que son el lavado de manos frecuente con agua y jabón cubrirse nariz y boca al estornudar o toser con el ángulo interno del brazo evitar el saludo de mano beso o abrazo Con estas breves sugerencias nuestros pequeños comprenderán la situación por la que estamos pasando y sin duda adoptarán una cultura de autoprotección Con información de Altagracia Corona Ahora Noticias Mire vamos a la información financiera de este día le comento que el dólar se compra en 23 pesos con 74 centavos y a la venta en 24 con 69 El euro se compra en 26 pesos con 36 centavos y se vende en 26 pesos con 37 centavos Y mire ya nos vamos pero antes antes mire tengo varios comentarios de usted nos dice Gary Mendoza sería conveniente que se entrevistara al secretario de salud del estado para que informe sobre la evolución de los casos positivos de COVID-19 tomamos muy en cuenta su sugerencia le recuerdo que hasta el momento son 5 5 casos positivos de COVID-19 en el estado de Tlaxcala y veremos buscar esa información para conocer efectivamente cuál es la evolución el avance que tienen estas personas dice hay que poner medidas drásticas porque las personas simplemente no atienden es lo que nos dice Iham Kam Kar bueno pues esperemos no llegar a esa situación la gente es muy consciente esperemos que sea muy consciente sobre todo para resguardarse en su casa y cuidar así su salud Nay López nos dice buena tarde a todos todos no esperen a que haya muchos muertos para creer en esta situación es lo que nos dice Berenice Rodríguez y también nos dice que el gobierno del estado de Tlaxcala está haciendo todo lo posible para que se evite mayor contagio de esta de esta pandemia vámonos ya gracias por habernos acompañado esta tarde dos dos de la tarde con 31 minutos cinco y seis avances informativos y ocho de la noche le espero en la tercera emisión de Ahora Noticias gracias buena tarde